Música Al corazón, me refiero, madre, al corazón Ahí lo tienes, hijo ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Tú tienes una reverenda concubina mal hablado? ¡Para lo que vamos! ¡Vamos a reacupuñar! ¡Que vamos a reacupuñar! Acumulando todo el sinsabor que hay en sus corazones Como si el reacupuño fuese una bolsa de basura Donde arrojamos todo el dolor y la zozobra Un tanto así ¡Ah, ah, ah! Y luego de empujar hacia la redención Gritarán con todas sus fuerzas la primera palabra La frase que se les ocurra Y esa palabra simbolizará el contón con el que haremos nudo La boca de la bolsa maldita ¡Observadme! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Padre Sebas! Hola, yo soy Mariela Romo E interpreto a la Madre Vale Que es una monja, que también es mujer Y que también es psicóloga O sea que la explosión está buenísima, chicos Vengan a ver la obra No se van a arrepentir Esta obra es maravillosa en todos los sentidos Habla del amor Habla de los enfermos de amor y por amor Habla de cómo estamos O cómo percibimos en cada una de las etapas de nuestra vida Al amor Y de eso nos valemos pues de personajes arquetípicos de la literatura Que a quienes les voy a pasar la palabra Bueno, yo soy Gibran Cohen e interpreto al Cyrano Este personaje de Cyrano en esta obra Es un actor trintañero que tiene una compañía local Y están interpretando Bueno, están ensayando Cyrano de Bergerac Pero a final de cuentas Este personaje de Cyrano Le sirve a él también para Pues para enfrentar sus miedos Sus fantasmas en cuanto al amor ¿Usted? Gracias Yo soy Maximiliano Salce Monroy E interpreto al personaje de Lobo Feroz Feroz y Lobo Y este personaje puedo decir en pocas palabras Que peca de ferocidad Este es un personaje que Se presta mucho a la algarabía A lo que es la locura Pero a final de cuentas este lobo se esconde Este lobo esconde un gran secreto Que pues ya todos lo saben Es un chihuahua Pero a final de cuentas Es un personaje que comprende Lo que es el amor A final de cuentas Y encuentra lo que es una familia Con todos estos personajes Y paso la palabra Mi nombre es Aletia Nicole Interpreto a Roxana Que es la compañera de Cyrano En el departo Claudia que le hace Roxana Y bueno, ella acude Con la madre Vale en busca de ayuda Para que este cobarde Se atreva a decirle que la ama Y bueno, es maravilloso Poder ver diferentes perspectivas del amor A través de todos estos personajes Y poder identificarnos Con cada uno de ellos Y bueno, le paso la palabra Biscuit Mi nombre es Alicia Reyes Interpreto al personaje de Biscuit Que es una referencia a Peter Pan Este personaje Yo creo que su mejor cualidad Es la inocencia Y esa inocencia del primer amor Que todo mundo ha vivido Que todo mundo necesita experimentar Para poder madurar Es una obra Precisamente de diferentes puntos de vista Sobre el amor Y nos apoyamos De estos personajes Que ustedes están conociendo Espero que vengan Van a disfrutar muchísimo la obra Y le paso la palabra A mi compañero Para que se presente Yo soy Kevin González Interpreto a Otilio Que es una referencia a Otelo Él es un señor Que es muy neurótico Y está muy celoso Entonces Cuida sus aspectos físicos Muy Obviamente todo muy superficial Y viene aquí a esta terapia Con la madre Vale Y con todos los demás A curarse de amor Estoy muy orgullosa De transmitir este mensaje Y de verdad Vengan a ver la obra Vengan a ver la obra Les va a encantar Y amen con locura Amen con locura Yo soy Cristian Argel Interpreto al personaje de Romeo Que es un chico de 16 años El cual bueno Está acompañado De todas estas personas De diferentes Pues edades De diferentes características Que bueno Pues finalmente Trata de aprender de ellos Es un hombre Que trata de averiguar Cuál es la manera De poder hablarle a una chica Represento al sujeto Que pues Puede llegar a ser un descarado Pues nada más teóricamente En la imaginación En la imaginación Digamos Pero pues finalmente Lo que él quiere es Tener un acercamiento Con una mujer Poderle decir pues Lo que siente No necesariamente A través de Pues un lenguaje Lasivo Un lenguaje Pues un poco más No sé Genital Que pues se representa O se ve mucho A esa edad ¿No? Gracias Yo soy Francisco Toledo Interpreto al señor Quijada Es un hombre Es el más grande De todos los De esta terapia psicológica Y es un viejito Que representa Este arquetipo Del Quijote De Cervantes Entonces Tiene esta gran imaginación Llena a cada uno De sus compañeros De momentos muy divertidos Pero también Tiene un Un pasado De soledad Está muy solo Este hombre Y Busca no solamente Curarse de amor Sino también Encontrar un refugio Con todos estos compañeros Que lo acompañan En esta terapia Para curarse de amor Y además Carga un pequeño paraguas Que yo los invito A descubrir Por qué es que lo carga ¿Sale? Y le paso la palabra A mi compañero Hola Mi nombre es Enrique Osorio E interpreto Al personaje de Edipo Este Edipo es un vagabundo Que llega a este grupo Terapéutico Para Buscar la cura A su ceguera Y pues Yo los invito A que vengan a ver La Culpa Latina es Irano Para que se den cuenta Que si están sufriendo No es por culpa del amor Sino es por culpa De otros demonios De muchos otros demonios Pero no por el amor Vengan Y le doy la palabra A mi compañero Gracias Yo soy Alejandra Mendoza Heredia Interpreto a la mujer Que es todas las mujeres Es decir Soy seis personajes En escena En toda la obra Y soy la razón Por la que todos estos personajes Están en esta terapia Realmente Realmente no les voy a decir Nada que ya mis compañeros Hayan dicho Pero de verdad Si diez personas Les están diciendo Que vale mucho la pena Venir a ver esta obra Es porque en serio lo vale De verdad Vengan a acompañarnos Aquí en el Centro Cultural El Foco Vamos a estar todos los sábados De seis a ocho Nos vamos a estar esperando todos A grandes rasgos Ya escuchamos toda la obra ¿Verdad? Pero no De verdad Vénganse para acá Al Centro Cultural Díganme por favor En las redes sociales ¿En dónde los pueden encontrar? Para ver ¿Qué pasa con esta obra? Que no se la pierdan Estamos ¿Cómo? Estamos Pueden encontrarnos En Facebook En Facebook Instagram También estamos En Twitter Como Orquesta Artes Escénicas Arroba Orquesta Artes Escénicas Podrán encontrarnos Ahí verán Todas nuestras imágenes Podrán ver Toda nuestra Toda nuestra publicidad De La Culpa Latina es Irano Como también De las otras obras Que también están aquí En el Centro Cultural El Foco Los invitamos Difundan Compartan Como también compartan Aquí este video Que estamos realizando Esta obra Está escrita Y dirigida Por Arnett Cohen Es un dramaturgo Impresionante Es un dínamo Y la verdad Es que nosotros Estamos muy orgullosos De interpretar Los personajes Que salen De su cabeza loca Entonces Vengan a verla Es muy recomendable Esta obra Ganó seis premios En el pasado Noveno rally De teatro independiente Entonces pues Vengan a ver Por qué los ganó Los esperamos Ok Y bueno Por último Yo quisiera pedirle A la madre ¿Por qué? ¿Por qué deben de venir a verla? Repítanme ¿Por qué deben de venir? Pero le estoy preguntando A la madre Mira hijo de Yo solo te voy a decir una cosa Yo lo que necesito Es que me traigas Unos chilaquiles Si no quieres Que sea Una explosión Aquí de majadería ¿Sale? Aquí nos ensonamos A todos los neuróticos Y enfermos de amor O por amor Vengan a la parroquia A la parroquia de la santa Perpetuida De los puentes de Cuauti Porque aquí De verdad Verán Si sí O si no Están enfermos de amor Ok Ya saben No se pueden perder Esta obra que está De verdad Se van a divertir mucho Con todos estos perfiles Con estos matices De los diferentes personajes Eso sería todo por el momento Yo los espero la próxima Hasta luego amigos Gracias por su tiempo Gracias Hasta luego Gracias